Y él o aquí es un hombre arraigado en el Distrito Federal, un hombre que se da tiempo de disfrutar los platillos de la región, pero siempre con un grito de guerra, siempre con un grito de alarde, arriba los chilangos, este es juventud y experiencia a la vez, un suicida, el bosco de la Merced. Y este hombre también es de por estas regiones, es un distinguido guagua, tiene una capacidad impresionante del Meridito Barrio de San Miguelito. Aquí está un hombre que celebra un futuro más que promisorio en los cuadriláteros. Él es joven, pero ya con experiencia dilatada. A él es muy difícil ganarle. A la escena se presenta el perro Silva. Las abuelas se vuelven locas. Eso es todo. Este es el luchador que se va a consagrar como la revelación del 96. Un hombre que vive en su tiempo y que está más tocado que las mañanitas. Pero hay que verlo en el cuadrilátero. Hay que verlo accionar para saber que se trata de un gran luchador, un mexicano triunfador en el Japón, Super Crazy. Vamos a aplaudir. Eso. Los ritmos hacen palpitar el corazón. Aquí viene. Venga. Sobra decir que es un luchador que mueve el esqueleto sabroso y que además combina la plasticidad. Aquí está el bailador número uno, el salsero. Y el baleo del perrito. 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 ¡Ey! ¡Ponte atento! Aguascalientes se pone atento Aguascalientes vive la fiesta de la juventud y lucha libre de los ritmos que dan alegría de el contagiante sabor de la juventud ¡Supercalor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a recibir a un ganador! Oriundo de Comalcalco, Tabasco ¡Hombre que garantiza espectáculo! ¡Hombres que han impuesto moda! En la combinación de lucha y baile ¡A la escena! ¡Tenemos al ganador! ¡Winner! Señoras y señores ¡Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo! Presentamos en la esquina ruda a un hombre oriundo de un barrio más que populoso con su grito de arriba a los chilangos aparece el famosísimo ¡Mosco de la Merced! Es de por estos rumbos del Bajío un luchador que es potencia plena un perro que ladra de frente ¡Perro Silva! Como capitán de su equipo el triunfador del Japón ¡A la escena tenemos! ¡A Super Crazy! En la esquina técnica un hombre oriundo de República Dominicana pero ciudadano del mundo bailador de ritmos candentes ¡El Salsero! Nació con un personaje muy popular se identifica como el ejemplo de la juventud un luchador en toda la extensión de la palabra ¡Super Caló! Como capitán del bando técnico un ganador un hombre que en Comalcalco Tabasco está haciendo historia ahora es maestro ¡Es Gwines! Como referis tenemos en la escena a un consentido de Aguascalientes ¡Dani Rey! ¡Y la justicia! ¡Pepe Pepe ¡Tropicazas! ¡Este es Pepe Pepe ¡Tropicaza! Una batalla interesante donde aparece el perro Silva este luchador que tiene ansia ansias de novillero se le dio la oportunidad y ahí va poco a poco haciendo el gasto bien acompañado de Mosco de la Mercedes y de Super Crex y en el bando técnico Winner Super Caló y Salsero Salsero también nos vemos con más fuerza Jesús Uñiga Exactamente Andrés Maroñas amables amigos un placer enorme en saludarles Este es Winner el de Comalcalco Tabasco que por cierto ahí en su gimnasio ofrece cursos de lucha olímpica en el afán de crear una nueva selección que represente a este estado de Tabasco y lo que es mejor el costo de estos cursos es totalmente gratuito los requisitos son nada más querer ser buen luchador hablando de buen luchador este jovencito que aunque nació en Guadalajara Jalisco ama la ciudad de México porque los requisitos ¿cuáles son? querer ser buen luchador y 10 mil dólares no no perdóname pero no te equivocas excelente la labor no solamente como luchador sino ahora como empresario este Winners que tiene todo un enorme futuro querido querido eso dices no eso es ah bueno es tu verdad es absoluta no vamos a empezar mal el domingo después de de entrarle a la guagua mira nada más este es súper calor y el referee es de allá de Aguascalientes y pone a bailar a las guapas el referee es de Aguascalientes es Dani Rey pero se dice que tiene un hijo en esa en esa panza porque está está bravo en serio no te lleves Arturo yo no te llamo no se le hizo precisamente lavando ropita bueno pues vamos a ver súper crazy este loco sano un loco rudo por lo pronto lo que llaman triunfador de Japón es de los hombres que han ido a coser fuerte a los del imperio del sol naciente perro Simba y él ¿cuántos años estuvieron juntos? ¿es como la de cuatro caminos? no mucho sí muchos años por el tiempo ¿no? y es bueno sí súper crazy es de los elementos que provienen del grupo revolución de Marju Antonio Moreno por lo pronto tenemos acá lo que puso en predicamento ambos luchadores y ejecuta sus pasos ¡se enreda! se enreda el bosco de la merced para que ya acabe de sufrir le pone las cuerdas y azota está chato como Pepe Méndez así tenemos el regreso miren nada más cómo se va pues ni tenía vela en el entierro y salió la semana regresa super crazy ahora lo hace con sol cero el dominicano ya arraigado en México desde hace 14 días aquí por lo pronto vamos a ver en ocasiones ejecutan saltos o hacen piruetas que no le salen pero lo intentan uno piensa sí 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 por eso es lo que te digo a veces piensan hacer una evolución y dicen voy sobre esta porque ellos tienen que pensar rapidísimo y mira nada más que bien le sale el salchero y no te sale pero tienes que componer en el acto ¡Nadie se duerme! todo mundo está emocionado sí sí todo mundo está disfrutando ya esta batalla en Aguascalientes un público bonito un público conocedor aquí está el momento para el perro Silva y también para Winners dos hombres que poco a poco han alcanzado el estrellato ¿y por qué? porque los han llevado así también suavecito muy suavecito aquí están buenas acciones ha empezado bien esta batalla a ras de lona como mandan los cálones ahora esta patada con giro la espectacularidad de Super Crazy que también está recibiendo la oportunidad y no la va a dejar pasar Jesús exactamente Andrés aquí observamos al Super Salsero en el regreso cayendo con todo su peso en la unión de las cuerdas recibe casi el tope muy cerca de ellas por lo menos porque no hace el relevo hay problemas para Super Crazy el mosco de la merced intentaba hacer algo por su bando creo que va a ser muy difícil para él Danny Ray observando muy de cerca aquí viene el Super Bailador el que siempre está atento y que tijeras la comoda que bárbaro que impresionante bien Calo muy muy bien Perro Silva aquí puede azotar a Winner con desnucadora le voltean le voltean y le ponen rana para toque de espaldas fuera el mosco fuera el Perro Silva ganan los luchadores técnicos primera caída bueno pues se vieron espectaculares para la conclusión de la primera caída ay si ya sabía ya sabía que le ibas a decir ay 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 bueno pues nos vamos a la segunda caída ahí está la jarocha de octagon ya la patentó ahora todo el mundo quiere aplicarla al contrario Super Crazy se aloca un poco y castiga a su compañero problemas para Winner que tiene para ambos para Perro Silva para Super Crazy al juego de las cuerdas espectacular el lance movimiento gira y engancha excelente la verdad de un grado de dificultad enorme porque con las cuerdas caray hay que ser buen equilibrista y reguilente quebradora sobre Perro Silva no quiere ser menos con Super Crazy este luchadorazo y se da el lujo de bailar así Winner recibe la calidez del público hidro cálido por lo pronto ahí dice triple manía cuatro en Ciudad Madero ya lo sabe el próximo 15 de julio 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 no quien quiere saber lo que pasó en Caborca que ni me lo pregunten a mi a ti nadie nadie oye ya han llamado varios aficionados aficionadas pero no han podido dar la respuesta correcta no no bueno muy cerca estuvieron se la vamos a poner más sencillita a ver si como se llama la mascota el perrito vamos de la abuelita de tropicasas la abuelita materna y que nos diga también por favor su teléfono bueno pues se llama sencillo bueno bueno ahora resulta que Super Salsero puede hacer bailar a quien le pongan enfrente y así lo hace con las preguntas tan sencillas todo el mundo se va a llevar la máscara ahora resulta que quiere saber dónde quedaron las balas del Gran Cañón del Colorado sí más el Salsero el Salsero qué buenas evoluciones nos hizo bailar a todos y ahí están estas damas atentas bueno hablabas hace un rato de la próxima triple manía número 4 en Ciudad Madero habrá un programón sensacional primero que nada caerá una máscara caerá una máscara quién será quién será van a luchar nada menos y nada más Calcón Dorado Jr Tirela Jr Blue Demon Jr estarán los payasos en Máscara Sagrada Jr los payasos y Carlos Lamonia lucha en jaula los 8 van a estar en una jaula y el que no salga pierde la máscara el que se quede más bien es correcto decir el que se quede el que no salga pierde la máscara habrá habrá luchas de apuestas de auto reloj contra reloj luchas habrá luchas de lumberjack sin escape y algo muy interesante Arturo la novedad el Buntary Match pero por si esto fuera poco además tendremos la oportunidad de conocer la primera fase la primera eliminatoria del recientemente creado campeonato atómico campeonato nacional atómico perdón no escuché la innovación de triple A es el sello que los ha caracterizado desde que nació y esto es por el bien de la lucha libre que es espectacular y así la estamos viendo así la interpretan los rudos en esta segunda caída ya el público en Aguascalientes se metió a la batalla castigando a Supercalo el Mosco de la Merced que fue Bad Boy del equipo de los tígeres ahí le está donde el golpe el referee lo atomó Danny Ray mira y se pudo sabroso decía que este hombre Mosco de la Merced fue Bad Boy del equipo de los tígeres pero dice que no regresa a los tígeres hasta que se vaya el señor Calvo porque los trae por la calle de la amargura nada más es de que arriba el atlanto mira nada más oye que cargados tenemos aficionado verdad que le gritó a Danny Ray si son perritos me guardas la pareja no se lleven no se lleven parece decir Winners que guillotina le acaban de dar el Mosquito de la Merced que ya también ha sido campeón regional allá en Guadalajara junto con el ídolo Junior y un hombre que ahora trabaja en la empresa Shocker aquí vemos este salto espectacular a manera de tornillo Super Crazy con esto causó sensación en el Japón y ahora sí está rindiendo ya al sanzero Winners también ya facturó como que no va y Super Caló no le está viendo de ninguna manera mejor Arturo Rivera te veo fíjate que aquí está la respuesta también con la que lo rindieron ahora ejecutó muy bien el Mosco de la Merced sobre Super Caló Perro Silva la toma con Winner Super Super Crazy está en la cúspide y este es el triunfo del bando de los guapos ahí está dicen Andrés que el salsero sin máscara es más feo que un carro por abajo bueno pues ha terminado esta segunda caída vamos a vivir nuevamente este tornillo pero le faltó un giro a ver ahorita gracias don Ferraz Donáquez a que sabe nada más es espectacular y además da un giro pero dan el blanco que importante pero a mí me comentó que sabe dar hasta con dos medio fin dos que se cuiden los que van los que van a Juegos Olímpicos porque Super Crazy la puede hacer en un espacio tan reducido como de un metro y medio ve lo que hace que lance que forma de entregarse la forma de interpretar la lucha para que de tal suerte estén regresando los rudos aquí Super Caló surcaba los aires proyectado por ese lance espectacular el silbatazo de Don Arturo Rivera vámonos a la tercera caída no es el vendedor de camote bueno pues ahí ya perdían la segunda caída échenle aire tercera caída tercera definitiva momento en donde el reloj se detiene no hay mañana una historia solamente solamente una historia el ganador estará en la siguiente fase nada más nada más se dice fácil ay pero que momentos que momentos son momentos de dramatismo no hay nada como ganar si totalmente de acuerdo bueno pues aquí está que no le hagan al filósofo por favor o ya le voy bueno para terminar ya con la filosofía Jesús para terminar con la filosofía con el momento dramático cuando vas a ganar no vas a perder ahí te lo dejo Arturo profundidad profundidad del filósofo ya volviste a recurrir al pastito vacilador no que te habías alejado de esos colchinos vicios ya Andrés Maruña o el consomé que te sirven aquí en el mercado coautemos ya cada día mira el salsero ya trae ya trae pique con Danny Ray y le dice no ve que estoy esperando mis criaturas ahora es cierto es el sol así es en tono bromista Danny Ray y Relámpago Martínez son los referis que normalmente actúan en las funciones de triple A ellos son de allá de Aguascalientes aquí por lo pronto tenemos vean nada más a Super Crazy vean esa es hermosura plena ahora vas tú compadre y llega el perro Silva con una guillotina muy bien miren los rudos que buena coordinación no cabe duda que hay espectacularidad también en el bando de los rudos pero Super Crazy tiene algo extra pero Silva a mí me gusta mucho porque tiene efectividad pero Super Crazy ha venido a poner una dosis de espectacularidad en la esquina ruda por ejemplo el Doctor Cerebro en la arena de Aguascal como la preembe no por supuesto por supuesto el cuervo son excesos no no si claro pero fíjate que sobresale el Doctor Cerebro fuera de serie los aficionados se tienen que poner de pie para verlo sabes también quien se acaba de cambiar el bando rude que es excelente el mastodonte si también tiene lo suyo mira nada más por lo pronto reacciona quien quieres que sea el mastodonte adelante Arturito adelante Arturito no te pongas nervioso les vamos a ganar vamos yo no te veo ahí arriba vas a ganar los técnicos ese es tu propósito tu anhelo tu deseo tu superación para abundar para abundar para piloto aviador empiezas por construir este de avioncitos de papel y a ver como le vas agarrando la onda para abundar en el comentario que si Arturo Jesús estarás de acuerdo super crazy espérame y Mosco de la Merced que bien están que bien están y están remando contra la corriente y la pueden armar en esta tercera caída vamos a esperar aquí super calor lo sabe y tiene que aumentar la velocidad para tratar de llevarlo a la rendición Jesús bueno es problema ahora para el mosquito que sale bien ayudado bien librado de esta maniobra por super crazy salsero ya la tomó contra super crazy una espensa cabellera que jalón le ha dado salsero sabe sabe ser villano cuando se lo propone y recurre a lo ilícito ese jalón evidentemente no está permitido y aquí se trompicó pero él lo aplicó y así y así son las reglas del cuadrilátero donde sucede lo impensado que desnucadora de winners muy bien winners y me cae sabes bien winners porque porque te becó en su gimnasio si 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 está con mal calco si está muy lejos te queda más cerca Monterrey te consigo la beca con el gimnasio de Latin Lover si aquí por lo pronto todavía sigues yendo al mismo gimnasio allá de la jardín para buena no ya no ya no estoy si ya no pagaste las equivocaciones de uno y otro lado aquí por lo pronto va el perro Silva también también tiene su dosis de falla y que decían winners no que azotón se dio ya están los seis valientes en el cuadrilátero empieza el movimiento de allá para acuya de acuya para allá y en fin todo esto parece una confusión parece oficina de gobierno lleve su hojita acá se la reciben y mira nada más el mosco de la merced vámonos ya lo pusieron quieto sus compañeros que carácter le dijeron que que te pasa no te comportes como técnico y aquí vienen los tres luchadores técnicos triple duelo entre mortales topes similares y conexos arañazos en fin que vimos de todo un poco danny rey pepe casas cuentan danny rey le está copiando la tarea que sigue después de tres pepe casas oye pero ve ese salto pepe casas dame más datos ese salto del salsero ve eso espectacularidad excelente mortal hacia el frente eso es lo que tienen los luchadores mexicanos bueno regresaron mosco de la merced y el salsero aquí está el salsero que le dice voy a barrer con tu salea hermano mi sangre voy a barrer ahí el cuadrilátero aquí hay cuerdas de por medio ahí está la mano ya se la sueltan ahora ya no hay ilícito están los piojos ahí en la imaginaria ya se rindió ya se rindió mira dijo me rindo me rindo pero no hay ningún rafari cerca si está danny rey ah caray bien se lo lleva yo creí que ya perro silva iba a ser del verbo no lo hizo una evolución donde fuera la contra y estos pueden definir la lucha aquí está aquí está oh mira nada más Jesús y este lanzo es espectacular sensacional la gory que tiempos aquello señor bon simon si que tiempos la gory special ha terminado la llave de rendición inmediata no hay todavía luchador que pueda resistirla por más de 30 segundos es que si mira exacto está jalando arriba los brazos las piernas la columna vertebral o sea todo vámonos ya el esternón dijo me rindo y me rindo y de tal suerte está terminando la batalla en favor de los técnicos mira ganaron muy bien y ahora ahora que te molesta el festejo es parte de su festejo el baile es válido es válido ahí puedes hacer lo que quieras cuando ganas aquella palmadita ahí te la traes si te ofendí discúlpame a ver vamos a ver vamos a ver aquí este vuelo vean al salsero al del medio bueno también allá caló hizo lo mismo y el perro silva recibió fíjate que no le alcanzó a dar pero si con el aroma de no preferiblemente de gardenias no se puso desodorante winners olía puro como sabes que no traía desodorante olía puro que será tamal de pejelagarto ya sin congelar hace 15 días aquí por lo pronto esta es la conclusión en la repetición esta es la gori vean nada más piernas brazos cabellera todo todo su organismo es arruinado y vámonos azota winners tiene motivos por qué festejar porque ganarle un rudo no es cosa de todos los días y televisa está presente en la emoción de triple A en Aguascalientes no es tres piernas y y y y y y y